Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video basa aquí en el canal de Rainbow Six. Aquí estamos, siguiendo, comentando los nuevos cambios de balance que vienen con esta nueva temporada Punto de Colisión, que para la gente que no se lo sepa, se revela el día 17 de este mes. Tendréis todo el contenido en mi canal de YouTube, gracias a Ubisoft, Gameplay, absolutamente todo, comentaremos todo. Y como digo, el día 17 también estaremos en directo, lo más seguro, reaccionando a la revelación, al mismo tiempo que vosotros, para saber vuestra opinión y vuestro punto de vista sobre esta nueva temporada. En estos videos que estoy haciendo, porque venimos de comentar el nerfeo que le han hecho a Jinx, que si te interesa, te animo a que vayas al video directamente y lo compruebes, vamos a comentar el cambio de balance que le han hecho a Sens, que ya os digo que es un bufeo. Es un bufeo, ¿por qué? Porque Sens a día de hoy, bueno, para la gente que no lo sepa, para la gente que no juegue mucho, es un operador que se utiliza bastante poco, muy situacional, que se utiliza, como digo, en muy pocas ocasiones y que la gente pues ya prefiere usar otros operadores, bueno, pues para que se use más, aquí lo dicen, una actualización de Sens creará más oportunidades para el juego estratégico. Así que sí, eso es un bufeo hacia la habilidad de Sens, veremos a ver lo que le terminan haciendo. De momento no se sabe, ayer lo anunció Ubisoft, hoy os lo traigo yo, así que ahí lo tenéis. Cambio para Sens, bufeo para Sens, me parece bien. Creo que abajo en los comentarios me dejéis vuestro punto de vista, vuestra opinión, pero ya os digo, a mí me parece bien un bufeo hacia la habilidad de Sens para que se tenga más en cuenta, para que se juegue más, un operador que se juega poco. Así que nada, os voy a dejar con una partida, el vídeo ha sido muy cortito, así que os voy a dejar con un gameplay que jugamos el otro día en directo. Os animo a que me sigáis en Twitch, que me sigáis aquí en YouTube, porque todas estas partidas las grabamos en directo. También sígueme en Instagram, que ahí comento cositas importantes. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y como digo, disfrutar de la partida. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué os parece este buceo para Sens. Jotak, ¿sabes lo que pasa, tío? Que yo no suelo jugar con... No suelo jugar con gente. Pero bueno, si vosotros queréis, yo ahí juego con vosotros, chavales. Jotak, te diría que me añadieses, pero... Tengo el modo streamer este de mierda puesto, que no sé por qué lo tengo puesto. Se me olvida siempre quitarlo. Vale, pues vamos a ir por aquí abajo, ¿no? Un poquito. Juego aquí arriba. Hostia puta, lo tengo en calderas el tío. Joder, anda, te lo cargas, buena. Joder, tío. El tío ahí solo, quieto, buena. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Uy! ¡Uy! Buena. Pagos, tres pavos. Confío en el equipo, tú. No tienen cargas, creo, sí. Ah, pues sí. Bien, bien, bien. Buen, bien, 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 bien. Nomad, bien. Inteligente, nomad, inteligente. Tirando de inteligencia. Bien, Ace, bien. Así me gusta. Tengo buen equipo, ¿eh? Chavales, empezamos bien el día de hoy. Muy buena rotación, chavales. Perfecto, ¿eh? Esto, este tipo de partidas hay que celebrarlo, ¿eh? Encontrar gente así. No le han hecho rework. No, no. A Black Bear se lo hacen en la siguiente temporada, tío. O sea que... Todavía no sabemos nada. Literal que no sabemos nada, ¿eh? No se ha filtrado el rework de Black Bear, chavales. Y ya queda relativamente poco para... Para que se revele la temporada y todo eso. El timing... El peor timing de mi vida, ¿eh? O sea, qué barbaridad, tú. Justo cuando salto me asoma el tío. Qué casualidad, la hostia. O sea, joder. Qué casualidad. No me puede reanimar, mi colega. Es que no sabe ni qué más deja en Jules. Claro, sí. ¿Cómo puede ser que este juego lo siga jugando mucha gente? Pues Zinx. Eh, yo qué sé, tío. ¿No vienes a reanimarme? ¿Qué año lo vas, eh? Vaya, también de mierda. Hostia puta, tío. A ver, son bastante malos los del otro equipo. Tengo mi sensación, ¿eh? O sea, que... ¿Qué comiste? Comín... Costillas. A la barbacuada. Con patatas asadas. O sea, que... Una comida bastante rica, la verdad. Una comida bastante rica. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Ahora voy a tener un tío a mi derecha, probablemente. Tien, yo no me des esto. Qué pereza, gente, tú. Bueno, pues nada. Muy bien. Muy bien, la verdad. Es que estábamos en 3 para 5 en el primer minuto de ronda, al menos. O sea, que... ¿Qué tal que era muy argentino? Sí, la verdad que sí. La verdad que hoy ya... Me he saltado un poquito lo que es la dieta, pero bueno. No pasa nada. Toda la semana un poco... Es que estaba claro. ¿Sabes que la cista se asuma, pero con ganas? Ya, no, no, no. La cista... Vamos a ver. La cista siempre asoma como buen español que soy, ¿no? Pero hay que... Hay que intentar evitarla. Aunque ella asome y diga, hola, aquí estoy. Quiero que me prestes atención. Tú no me tienes que hacer caso. Es como las mujeres. Igual. O sea que... No, son malillos los de mi equipo también, ¿eh? Mira esto, tú. Madre mía. Y eso... Que se les veía espabilados, ¿eh? En la primera ronda. Pero qué va. Qué va, qué va, qué va. Esto va a ser... Una partida dura, ¿eh? A ver... Podríamos... Es que si nos ponemos a matar... Es que esta partida va a ser de 4-3, ¿eh? No te hable de una cista de 3 horas, pero 20-30 minutos es una gozada. Tío, pues, ¿sabes qué gente...? Hay gente que no puede dormir 20-30 minutos, ¿sabes? O sea, tú me dices de una cista de 20-30 minutos y habrá veces que la habré hecho. Pero... Es como... Hostia, ya si me he hecho una siesta... Tío, de 20-30 minutos no puede ser, ¿sabes? Tiene que ser de una hora mínimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, 20-30 minutos es como... Tío, ¿para qué me ha costado dormir, ¿sabes? Tengo el escudo. O sea, es que es lo que os digo, tío. Esta gente está por cete, güey. O sea, es que es lo que me ha costado. Tengo un tío en las escaleras esas. No sé si está a la derecha o en las escaleras. Madre mía, tú, qué planta, hermano. Mira esto, tú. Dios mío. Buah, yo creo que es mejor perder esos rápidos. O sea, hay gente que la cista la hacen con pijama y... Ya, no, no. O sea... 100%. Sí, no, son malísimos. Son muy malos. Los del otro equipo, los de mi equipo, son muy malos. Deben destruirlo. Por eso es la típica partida. Hay que dejarla pasar y ya está. Hay que dejarla pasar y ya está. Son niveles bajitos. Queda un enemigo. ¿Cómo fue cuando dijiste? Cuando los compas son buenos hay que festejarlo. Sí, sí, sí. Yo es que... A ver, yo en todas esas cosas no creo, ¿no? O intento no creer. Pero yo soy la mufa en persona, ¿eh? Es increíble. En la habitación esta... En esta habitación no se puede plantar. Vamos, que yo sepa. O sea, no se puede plantar. Tú puedes plantar aquí, si quieres. No me expliques el por qué. Y no aquí. ¿Sabes? Tú aquí puedes plantar. Pero ellos habían plantado aquí antes. Por aquí, por alguna zona de aquí. No, no, que... Sí, sí se puede. Que va, que va. Que no se puede. ¿Cómo se va a poder? Ya os digo yo que ahí no han plantado. Han plantado la bomba de A seguro. Vamos, 100%. Aquí no se puede plantar, chavales. Vamos, 100%. A no ser que la hayan cambiado hace poco. Pero vamos. No creo. Yo he visto el Seas ahí plantado. Me lo he imaginado. Yo creo que te lo has imaginado. Hablando de siesta, yo creo que te lo has imaginado tú. No sé para qué gano esto, eh, chavales. No sé para qué gano esto, eh, chavales. En la esquina donde se suele hacer la rotación... ¿Cómo, cómo? Vamos a ver. Yo no he estado adentro que... Es que lo reitero porque la semana pasada planta... Ah, plantaste ahí. ¿What? Pero ¿dónde plantaste? En la esquina donde se suele hacer la rotación. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vosotros, en esa esquina tú no has podido ver en la anterior ronda que estaba plantado, ¿entiendes? Porque no has entrado al cuartito. Solo has visto al Maverick que estaba en el cuartito. O sea, tú me dices de esta esquina de aquí. No, no. Que eso nunca se ha podido. O sea, plantar aquí dentro nunca se ha podido. Eso te lo aseguro yo. O sea, tú me dices que estaba plantada aquí. Vale, o sea, aquí puede estar plantada. Pero si abres esta pared aquí, cosa que no estaba abierta. En el cuartito se puede plantar en cualquier parte. Aquí se puede plantar. Vamos, con mucho aquí la puerta. Pero aquí... No puedes plantar. O aquí. O aquí. Vamos a ver una persa ahora cuando termine esto. Vamos a ver una persa ahora cuando termine. A ver si perdemos ya. Quiero perder esto. Vale, vamos a ganar esto, tío. Yo le he visto al lado del archivador. No sé, tío. Sí, porque... Depende de lo que ocurra. Es que en el físico... Sí, está. Pero yo por ahí al 100% que estaba en la esquina del Sedax. Pero, ¿en qué esquina estaba? Si en la anterior puerta no has podido ver dónde estaba plantado dentro del cuarto. Si lo único que has visto ha sido al Maverick morir por el Jägger literalmente la puerta. O sea, tú al cuarto no has entrado para nada. No has visto nada porque no has entrado. Pues estoy fumando un porbo, creo yo. Bueno, un Flores, lo que sea. No van a reanimarlos. Son imbéciles, tío. O sea, son muy tontos. Solo está vivo uno de los atacantes. Son muy tontos los del otro equipo, tío. Estoy en serio, te juro me huevo de eso. Tío, esta partida va a ser de 4-3, tío. Ah, pues esta partida, si ganamos esta ronda... Planta con dos huevos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú pareces que el Lefusher está aquí. Ahí no hay... Pero, 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 pero... ¿Os estáis fumando un porro? ¿Dónde coño está Lefusher? Es que os estáis fumando un porro. Me decís aquí, me decís al lado del archivador. Os estáis fumando un porro. Os estáis fumando un porro. Yo no veo ningún Lefusher. Hostia, hostia puta, el porrazo que lleváis. La madre que me parió. Deja el clip hasta el final. Pero, vamos a ver. ¿Dónde? Nada, tenías razón, tenías razón. Tenías razón. Vale, vale, lo han visto, tío. Tenías razón. No sabía que se podía plantar ahí la primera vez que lo veo. O sea, probablemente lo haya visto alguna vez, pero no me acuerdo. Tengo mucho, tengo mucho jugador de ese juego. Esa es la puta, el puto de Fusher adentro. A ver, en esta partida sabéis que la voy a ganar, ¿no? Bueno, pues, lo más suerte es que no. Lo más suerte es que no. Bro, que se ha metido al cuarto, tío. Y ha plantado en el puto cuarto, bro. Yo eso lo sabía. Probablemente sí. Pero no me acordaba, a lo mejor. Probablemente sí lo sabría. No me acordaba. ¡Dónde está! Preguntá por favor, con el clip y todo. Toco, me gustaría que haga un video, un short de eso. I'm coming Hostia puta, tío Lo juro, no me acordaba, eh Por eso estaba tan Seguro de que no O sea, ¿vosotros sabíais que se puede plantar ahí? Yo cuando he visto el de Fuzzer, tío Bueno, Jota, ¿estás por ahí?